Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar esta jornada de retiro de hoy aquí en Jerez de la Frontera, en España, y vamos a comenzar con una reflexión sobre las armas para defendernos del maligno. Le voy a pedir al Señor su santa palabra para comenzar esta reflexión. Y les voy a leer de la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 14, dice, Lucha contra el peligro presente de los falsos doctores. Esto has de enseñar y conjura en presencia de Dios que se eviten las discusiones de palabras que no sirven para nada, sino es para perdición de los que las oyen. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de la verdad. Evita las palabrerías profanas, pues los que a ellas se dan crecerán cada vez más en impiedad, y su palabra irá cundiendo como gangrena. Y meneo y fileto son de estos. Se han desviado de la verdad al afirmar que la resurrección ya ha sucedido y pervierte en la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento puesto por Dios se mantiene firme, marcado con este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y a partes de la iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. En una casa grande no hay solamente utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos nobles y otros para usos viles. Sí, pues, alguno se mantiene limpio de estas faltas, será un utensilio para uso noble, santificado y útil para su dueño, dispuesto para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles. Vete al alcance de la justicia, de la fe, de la caridad, de la paz, en unión de los que invocan al Señor con corazón puro. Evita las discusiones necias y estúpidas. Tú sabes bien que engendran altercados. Y a un siervo del Señor no le conviene altercar, sino ser amable con todos, pronto a enseñar sufrido y que corrija con mansedumbre a los adversarios, por si Dios les otorga la conversión, que les haga conocer plenamente la verdad y volver al buen sentido, liberándose de los lazos del diablo que los tiene cautivos rendidos a su voluntad. Palabra de Dios. El lenguaje arma y también maligno, pues son dos lenguajes contradictorios en el cristianismo de hoy, porque vivimos en un mundo muy cómodo y la palabra maligno incomoda, la palabra arma también, porque la mayoría de los cristianos no quieren saber de que son militantes, de que tienen que armarse y tampoco quieren creer que tienen un enemigo y por lo tanto se vive en un cristianismo híbrido, flotante, en una misericordia que tan solo nos da lo que nosotros aspiramos tener, la comodidad, las oportunidades, la salud, la prosperidad, que es el evangelio nuevo, el evangelio, la doctrina nueva de la cual nos advertía San Pablo que iba a venir en estos tiempos, las doctrinas nuevas. Y ustedes se dan cuenta que el cristianismo más popular hoy, especialmente en todas las sectas y que también se ha infiltrado en el catolicismo, es el cristianismo a la prosperidad, de la misericordia. Todo el mundo quiere saber eso, Dios nos ama, aleluya. Y entonces todos podemos hacer lo que queremos porque Dios nos ama. Entonces la ley de Dios, la justicia de Dios están escondidas para ese cristianismo. Pero nosotros no podemos afiliarnos a nuevas doctrinas, ni dejarnos arrastrar por los vientos de las nuevas corrientes. Porque precisamente hay algo muy claro que debemos entender nosotros y es que la palabra de Dios jamás pasará. El Señor mismo lo dijo claramente, dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Eso quiere decir que el Evangelio jamás cambiará con los tiempos. No importan las culturas, los ciclos, las idiosincrasias, todas las ideologías que abundan con los tiempos, nada de eso podrá en ninguna forma quitarle ni una tilde a la palabra de Dios. El mismo San Juan dice, en una forma muy radical y precisa, dice el que le cambie una sola palabra a este libro, que sea anatema, maldito será. Y esa es la verdad. Por eso, si nosotros queremos realmente integrarnos a una realidad espiritual como católicos y entender de qué estamos hechos y cuál es nuestra estructura interna con relación a nuestra naturaleza divina por la gracia tan grande dada de Jesucristo a nosotros, con el bautismo y todo lo que es nuestra iglesia sacramental militante, pues tenemos que entender que esa palabra la debemos vivir tal y como está escrita y no como el mundo no la quiere diseñar. Porque sabemos que en mucha parte la iglesia se ha mundanizado, se ha mundanizado el clero, no todo, porque obviamente hay clero muy santo, gracias a Dios, está el remanente en el clero, también en la vida religiosa y laical, pero es muy común encontrar al sacerdote mundano, a la monja mundana, al laico mundano, que hablan de ese evangelio nuevo, de esa doctrina nueva. Una doctrina donde no se puede hablar de Satanás, ni del pecado, ni del infierno, ni se puede hablar de las pruebas, tribulaciones que pasamos en esta vida porque eso está prohibido. Esas cosas no se deben mencionar porque Dios es misericordia. Ahora, si nosotros entramos en esta realidad de que somos católicos integrados en la palabra, que no cambia, entonces si eso es verdad, que estamos integrados en esa forma, no podemos olvidar de que nuestra vida es una batalla permanente contra el mal. Esta vida indudablemente nos enseña, como hijos de Dios, de que todos los días nos levantamos a enfrentarnos a las fuerzas del bien y el mal, y tenemos que definirnos en cada acción, en cada sentimiento, en cada pasión, en cada pensamiento. Tenemos que definirnos de qué lado estamos y esto es permanente, es un palpitar, es como un ritmo de que llevamos en el caminar, en el existir. Y esto lo tenemos que definir constantemente. Es como cuando usted está conduciendo su automóvil, usted tiene las manos en su timón y tiene que saber que constantemente su atención está puesta en conducir correctamente. Y eso es una segunda naturaleza. Usted no tiene ni que pensar en eso, eso lo hace usted por naturaleza, por instinto de conservación, por orden natural. Usted conduce por donde debe conducir para no tener un accidente y para hacer las cosas correctas. No es nada diferente con el conducir nuestra vida. Nosotros conducimos nuestra vida en un orden particular para evitar accidentes. Y ese orden particular se llama la obediencia a las leyes de Dios. Y esas leyes de Dios están dadas para que nosotros podamos peregrinar por este destierro sobre las huellas de Jesucristo, caminando sobre la luz. Y para esto tenemos que aprender a ser buenos conductores. Ustedes se dan cuenta que al ser iniciados en nuestra fe con la primera comunión, con la confirmación, con los sacramentos que van entrando en nuestra vida, es como si empezáramos a pasar los exámenes para aprender a conducir. Y llega un momento en que ya estamos conduciendo nuestra vida y la estamos llevando hacia una misión, un rumbo establecido. Porque es que no es que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como hijos de la iglesia, estemos improvisando el camino y buscando a ver cómo llegamos a donde más nos conviene. Esa no es la ruta que llevamos, porque esa es la ruta del azar. Esa es la ruta del que es del mundo. Esa es la ruta del que improvisa, del que se tira los dados la vida y que vive de la suerte y no de la gracia. Nosotros como hijos de Dios vivimos de la gracia y tenemos una ruta señalada. Por eso la iglesia nos enseña y nos inicia y nos señala perfectamente toda la catequesis que nos lleva a ser buenos conductores de nuestra vida y buenos testigos del orden de Dios en la ruta señalada de Jesucristo, en el camino. Y todos estamos pendientes de este navegar entre la ruta señalada. Unos miramos a los otros y nos admiramos y imitamos y encontramos grandes conductores que nos llevan a nosotros a la luz y que nos inspiran y nos corrigen, nos enseñan. Y de eso trata nuestro caminar como comunidad de Dios. Y por eso es importante después de esto que he dicho, llegar a un punto esencial de este caminar, de este conducir por esa ruta señalada. Y es que en la ruta señalada, cuando se habla de conducir, se habla de tener orden y evitar accidentes. En términos espirituales, eso querría decir, al conducir nuestra vida por el sendero señalado de Jesucristo, que es el camino, no podemos olvidarnos de los obstáculos del camino, de los enemigos del camino, de la fuerza que quiere confundir nuestro rumbo, que se llama Satanás. Es algo muy claro. Si estamos hablando de que mis palabras no pasarán como un testimonio de Jesucristo y que eso es lo que nosotros creemos, entonces debemos también acordarnos de algo muy importante. El Señor dice, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y nos lo desenmascara, nos lo describe, nos lo advierte. Para que nosotros de ningún momento nos vamos a engañar y a olvidar de que estos reinos del mundo no están manejados por una gloria celestial, sino que estos mismos reinos del mundo le fueron ofrecidos a Jesús en una de las tentaciones del desierto, si Él adoraba a Satanás. Y entonces San Juan va tan lejos que dice, el mundo entero está en manos del maligno. Todo esto está escrito y es palabra de Dios. Dios es nuestra verdad, la verdad sobre la cual nosotros existimos, la verdad sobre la cual navegamos, el camino que tenemos señalado. Estas son columnas del camino, porque aquel cristiano que no está atento, que no está consciente, que no acepta de que nuestra vida es una batalla espiritual y que constantemente tenemos que defendernos de las fuerzas del maligno, pues es un ignorante que está en peligro. Y encima de eso pone en peligro a los demás, porque un conductor que no es cuidadoso pone en peligro su vida y la de todos los demás. Y esto es importante tenerlo claro, porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, no caminamos con Dios, no tenemos el rumbo correcto, concreto, no tenemos un horizonte claro de nuestro destino, somos un peligro para nuestra alma y para las almas que nos rodean. Nos convertimos en una contaminación, porque no estamos bien. Y esto es muy común hoy en nuestra iglesia y por eso vemos los fenómenos que tenemos, toda esta corrupción inmoral que hay en el clero, en la vida religiosa, en los laicos, esta mediocridad de tibieza, todo eso es falta de corregir el rumbo, eso es falta de establecer esa palabra como se debe en el corazón y caminar con ella. Eso es lo que falta. Entonces, al hablar de las armas que nos protegen del maligno en la lucha contra él, la primera arma que nos protege contra él, obviamente que siempre es Jesucristo, que es la fuerza, que es la vida, que es quien ha derrotado al maligno. Pero en nuestra vida particular, en el día a día, el arma que se convierte en una espada con la que estamos cortando todo lo que es maleza a medida que caminamos por esta selva tupida de este caminar entre el destierro, es nuestra decisión de ser buenos, de obedecer a Dios, caminar con la verdad. Esa es la arma que comienza a ser la más poderosa, porque cuando ustedes leen toda la mariología que está escrita de nuestra iglesia, que es extraordinariamente hermosa, todo descansa en el fiat de María, en el sí de María. Nuestra salvación está edificada en ese sí de María, que es el mismo Jesucristo encarnado en su vientre, por obra del Espíritu Santo. Pero desen cuenta lo importante que es el fiat de María, el sí. Pues no es nada diferente al llamado que tenemos cada uno de nosotros de vivir nuestro sí con Dios, con el Espíritu Santo. Yo tengo que decir sí, porque el Señor no me forza a mí a decir que sí, porque Él invita. La prueba está que cuando usted lee pasajes del Evangelio, en muchas ocasiones, casi en todas, el Señor nunca, nunca sana o libera a nadie simplemente porque lo quiso hacer. Él siempre le pregunta al enfermo, al paralítico, al poseso, ¿qué quieres? Y siempre espera la respuesta para hacer lo que tiene que hacer. Porque Él es un Dios bueno, un Dios generoso, amable, calitativo, y todo lo hace con permiso nuestro. Es algo increíble que Dios, que nos ha creado a nosotros, llegue a ser tan perfectamente bueno. Él sabe que queremos, Él conoce todo, Él lo sabe todo. Como Pedro le decía las tres veces que el Señor le preguntó si lo quería, si lo amaba. Y al final le dice Pedro, todo confundido, Señor, pero tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y entonces le dice, pues, cuida de mis ovejas. Y en eso, pues sabemos que en esas tres preguntas, el Señor lo estaba sanando las tres veces que lo negó. Pero el Señor, dentro de esa amabilidad perfecta y firme, nos enseña a nosotros lo importante que es nuestro sí. Yo tengo que estar consciente de que existe el demonio. Si no estoy consciente de eso, estoy en problemas. Porque entonces, ustedes saben que la astucia más grande de Satanás es hacerse invisiblemente, no porque no sea invisible, porque en realidad, como es un espíritu, es un cuerpo intelectual que no tiene cuerpo material, pues obviamente es invisible. Pero es como decir que el viento es invisible. Pues sí, pero podemos ver sus movimientos. Y es lo que sucede con el mal. Puede que sea invisible, pero que lo vemos moverse, lo vemos moverse y vemos cómo instrumenta sus movimientos a través de criaturas, criaturas humanas. Entonces, el reconocer la presencia del mal en este mundo y entender que esa es una fuerza que viene de Satanás es definitivamente importante para que nuestro caminar, nuestro peregrinar sea concreto, discernido, sea un caminar con la sabiduría de Dios. Porque de lo contrario, si ignoramos estas cosas, pues somos como unas veletas sueltas al aire que se las llevan los vientos más fuertes, que es lo que sucede con tanto ser humano que anda por ahí a la deriva. Y de todo podemos hacer nosotros, menos que dar a la deriva, porque entonces nos van a sacudir las olas de este mundo y nunca vamos a tener estabilidad en nuestra navegación. Vamos a estar siempre esclavos de las fuerzas, de los vientos más fuertes. Y este mundo está lleno de corrientes, son muchas las corrientes, y si nosotros no tenemos un rumbo determinado, un rumbo fijo, pues caemos en manos de cualquier corriente y cambiaremos de corrientes. Cuando yo estaba en el mundo, 33 años que viví esclavo en las corrientes, yo me acuerdo que si miro hacia atrás con cuidado, cambiaba constantemente de corriente. La corriente más fuerte me arrastraba siempre, porque yo no tenía un rumbo, porque yo no estaba enfocado en la verdad y por eso todo lo del mundo y todas las corrientes me arrastraban. La que más fuerza tuviese, esa me arrastraba. Estaba a la deriva. Es una tragedia. Entonces, cuando hablamos del maligno y las armas que necesitamos para defendernos de él, la primera arma poderosa, Jesucristo, pero la arma personal nuestra con la que vamos a trabajar, que es la espada con la que nos vamos a enfrentar a las fuerzas del mal, es nuestro sí. Es decirle sí a la verdad, sí al Señor, sí a su ley, sí a todo lo que nos enseña, sí a nuestra doctrina católica, tal y como está con sus tradiciones sagradas, su sana doctrina, con todo lo que nos enseña, la obediencia jerárquica. Ustedes saben que vivimos situaciones cambiantes en este mundo. Hay mucha confusión hoy con la jerarquía eclesiástica. Encontramos cardenales contra cardenales, obispos contra obispos, una persecución permanente al papa. Hay toda clase de confusiones. Aparece un obispo homosexual en Alemania hablando de aceptar el homosexualismo y el matrimonio homosexual en iglesia y salen noticias falsas diciendo que toda la iglesia alemana va a entrar en un sisma y se crean todas estas conmociones, toda esta confusión que al final de cuentas no es tal como la están publicando, pero una sola persona, así como puede hacer cosas muy buenas, puede hacer cosas muy malas. Y ese es el tiempo que vivimos, un tiempo intercomunicado, globalizado, y no solamente eso, pero es como la cúspide del materialismo, del consumismo, del relativismo, de todos los sismos que llevan al abismo. Y esto nos da a nosotros a entender con más claridad y con más certeza lo importante que es definirnos, lo importante que es organizar nuestro rumbo, lo importante que es reconocer el peligro de las corrientes de este mundo, para que nosotros no seamos veletas que están sueltas al azar, que están sueltas en manos de esas corrientes. Para eso tenemos que armarnos definitivamente. Las armas de nuestra fe tan sólo pueden ser utilizadas para el que tiene fe, para el que tiene esa realidad espiritual en su corazón, en las cuales tiene definida la obediencia a Dios y conoce su iglesia, conoce ese interior de la iglesia, las entrañas de la iglesia, que es nuestra relación personal con Jesucristo. Porque si nosotros no estamos integrados al Espíritu Santo en esa forma, pues no podemos defendernos. Hay una enseñanza que yo siempre repito y la traigo a casi todas mis reflexiones, porque es muy importante. Y ese es el diálogo de Moisés con Dios desde la zarza ardiente. Cuando Dios le revela a Moisés su nombre, que le dice, mi nombre es Yahvé, yo soy, yo soy el que es, el único que es. En ese momento, al revelar eso al Señor, nos está dando primero la realidad contra la cual el pecado original luchó, la caída de la nieva, que es la tentación de Satanás que les dice, seréis como Dios. Y ya se termina el nombre del Señor en el corazón del hombre caído, porque entonces el hombre caído termina pensando que Él es, cuando nosotros no somos, a no ser de que Dios sea en nosotros. Y por esto es tan importante entender este misterio, el primer mandamiento, entender el misterio del nombre de Dios, de entender que el Señor es el único que es, que nosotros no somos y que Dios tiene que estar en nosotros para que nosotros seamos. Y este es el principio de morir a sí mismo y de derrumbar este edificio de pretensión, de soberbia, de orgullo, en que nos hemos construido como defensa personal, como sobrevivencia, porque ustedes saben que desde niños nosotros comenzamos a edificar una coraza de defensa propia, desde que estamos en primaria, desde que empezamos a vivir nuestra vida como hijos, como niños, empezamos como seres humanos a construir una coraza, porque es como si hubiese una batalla en la comunicación con los demás, como si hubiese una batalla en la comunicación con el mundo, con todo lo que enfrentamos. Y sin darnos cuenta, nos vamos edificando en una construcción del ser personal, del ego, del amor propio. Y empezamos a defender mi vida, mis cosas, mis derechos, mi libertad. Y en muy poco tiempo estamos convertidos en una isla y desde ahí actuamos, desde esa isla. Ya no somos unidad, ya no estamos unidos a nada, sino a nuestros ideales, a nuestros proyectos, a nuestra vida particular. Y nos separamos del cuerpo místico del Señor y ya no somos comunidad en el corazón. Quizás participamos en ella, pero no estamos ahí. Es como el esposo y la esposa que ya no se quieren, ahí están, pero no están unidos de corazón. No se quieren, hay relaciones así y muchas relaciones continúan así, relaciones rotas. Y esta es la relación más común del cristiano de hoy con Jesucristo, una relación rota, que están ahí, están con Él, pero no lo aman, no lo obedecen. Y esto es precisamente el territorio más apetitoso del maligno. Porque el maligno es el espíritu de división y a Él le encanta tenernos divididos. A Él le encanta que estemos unidos, pero sin amarnos. Entonces, Él promueve la unidad sin amor, porque es tan astuto que Él sabe que el Señor habla de que seamos uno, todos nosotros seamos uno, así como Él es uno con el Padre. Y el demonio sabe que esa es una palabra de Dios, pero ¿qué hace con la palabra de Dios? Él no necesariamente quita la palabra de Dios, sino que la desocupa de Dios y deja una palabra hueca para que nosotros creamos que estamos en ella cuando realmente no estamos porque le hemos sacado el amor. Y eso es lo que sucede cuando una pareja vive junta y no se ama, están juntos pero ya no hay amor, entonces no están unidos, es falso lo que tienen. Y eso muchas veces es lo que sucede en la iglesia, que estamos en la iglesia, venimos a la iglesia, pero nuestro corazón está en el mundo. Por lo tanto, estamos en presencia de Dios, pero no unidos a Dios y no amando a Dios, ahí ya está el maligno, por ahí se entró el maligno. Entonces, ¿cuáles son las armas más precisas para defendernos de ese trabajo tan astuto del maligno que se roba el amor, que se roba a Dios de nuestra vida? Pues la primera, obviamente, es una vida sacramental. Nosotros debemos confesarnos con frecuencia, debemos comulgar con frecuencia, porque la comunión es la fuerza que nos edifica a nosotros para tener la valentía, el entusiasmo, la convicción de derrotar la tentación. Porque es que cuando nosotros estamos desnutridos del amor de Dios, nosotros no tenemos fuerza para combatir las tentaciones y voluntariamente caemos en el pecado, sin hacer ningún esfuerzo, voluntariamente. Es una tragedia. Pero cuando el hombre comienza a concientizarse y detesta el pecado y le atormenta el pecado, le duele el pecado, entonces entiende la fuerza que tiene el sacramento de la confesión. Saben ustedes que hoy no es una sorpresa encontrar sacerdotes que no creen en la confesión, que le dicen a uno que no es necesario confesarse y sobre todo no confesarse tan frecuentemente. Hasta se ofenden cuando uno les dice Padre, me confesé hace dos semanas, les parece un escándalo. Pero uno no puede preocuparse por eso. Yo me voy a confesar y a veces me dicen pero ¿para qué te confiesas tanto? Y yo digo Padre, hágame un favor, usted me puede dar la solución, ya le conté todos mis pecados. Pero yo no me pongo a escuchar sus argumentos de que no me debo confesar tanto porque entonces me dejo arrastrar por otras corrientes y por un evangelio diferente al que yo conozco. Eso todo se hace con respeto pero uno mantiene su firmeza de que ese sacramento de la confesión es vital en nuestra relación con Dios y sobre todo vital en fortalecernos permanentemente contra el demonio porque sabemos que el arma del sacramento de la reconciliación es un arma letal contra las tinieblas porque si algo detesta a Satanás es un pecador arrepentido. ¿Usted quiere derrotar demonio? Hínquese, arrodíllese. Eso, los demonios jamás se arrodillarán, jamás se hincarán ante nada ni nadie porque es yo no obedezco. Ese es el lema de Lucifer y por eso entendemos que cuando yo doblo mis rodillas, cuando yo pido perdón en ese momento me exorcizo y sobre todo cuando el sacerdote levanta su mano y me absuelve en nombre de la iglesia, tiemblan los infiernos. Todos los demonios huyen, no tienen poder, tienen que desencadenarnos, se tienen que ir. Por eso debemos entender la fuerza tan grande que hay en ese sacramento. Así los mismos curas ya no lo crean, no importa, hay que pedir esa absolución porque sus manos están consagradas y tienen ese poder aunque no crean en él. Es como en algunas oportunidades me he encontrado con sacerdotes que se han burlado porque yo les pido que me bendigan el agua y yo les digo ¿sabe qué padre? Yo respeto su opinión pero me hace favor y me bendice esta agua y de todas maneras queda bendita aunque ese padre se hubiera burlado de que yo le haya pedido que me la bendiga. Y esto es importante tenerlo claro en estos tiempos que vivimos porque cada vez va a ser más difícil y la desnutrición clerical va a ser más obvia y más dolorosa pero nosotros tenemos que vivir exigiendo lo que nos corresponde y creyendo en lo que nos corresponde creyendo en lo que sabemos no en lo que la gente nos quiere hacer creer sino en lo que conocemos como doctrina como verdad como palabra de Dios y eso es importante para defendernos del mal. Entonces el sacramento de la confesión es un arma poderosa contra las tinieblas para defendernos del diablo hay que mantener este corazón constantemente en un estado de limpieza porque como decía al principio todos los días nos levantamos a convertirnos y tenemos que estar definiéndonos entre el bien y el mal y hay que tomar esa decisión como el conductor que va evitando obstáculos en el camino y asegurándose de llevar la nave este instrumento de barro llevarlo con cuidado para que no sea atropellado para que no sea accidente y logre llegar a su destino y para eso hay que estar atentos en esta limpieza permanente de estar confesando nuestros pecados bueno hay que tener cuidado de no caer en los escrúpulos porque hay una línea muy delicada muy delgada entre la meticulosidad y la escrúpulosidad uno puede cruzar esa frontera con facilidad y hay que tener muy buen discernimiento porque cuando hablamos de confesarse con frecuencia tampoco hablamos del escrúpulo y de estar pensando que todo es pecado y que siempre estoy en pecado y que porque hay que tener cuidado con eso hay que tener coherencia hay que tener prudencia hay que tener sabiduría de Dios para el discernimiento del bien y el mal entonces ese sacramento vital y después de uno tener esa buena confesión obviamente que la fuerza grande la fuerza poderosa la fuerza invencible es la Eucaristía y ahí es donde nosotros encontramos lo que desafortunadamente no tienen los cristianos de las escuelas bíblicas los cristianos separados miren que hoy hay mucho diálogo ecuménico y la mayoría del diálogo ecuménico que tenemos hoy es un diálogo que nos orienta a nosotros para ser uno con los separados pero resulta de que el ecumenismo no se trata de ser uno con los separados porque nosotros no nos vamos a convertir en una denominación cristiana más ustedes saben que es lo que buscan los protestantes cuando se reúnen con nosotros de que nosotros aceptemos que la iglesia católica es simplemente una denominación cristiana más entonces somos muchas iglesias que se unen para orar juntas aleluya eso es lo que se está buscando eso es una mentira porque ese no es el ecumenismo verdadero que estamos buscando el ecumenismo verdadero es llevarle a los hermanos separados la realidad de que esta es la iglesia madre de que esta es la iglesia de donde ellos se fueron de que es necesario que regresen es necesario que nos convirtamos de nuevo en uno solo pero uno solo bajo una sola iglesia y no uno solo en miles de iglesias divididas en denominaciones eso no es y por eso esta claridad la debemos tener concreta en nuestra vida de que el cristianismo de las escuelas bíblicas es un cristianismo que no tiene sacramentos y por lo tanto como van a ser para mantener la fuerza de la palabra establecida en el corazón y caminar con ella permanentemente en un mundo tan azaroso tan terriblemente agresivo de las fuerzas del mal contra nuestra vida como hacen para sostenerse solo con la palabra no van a poder el mundo se los va a consumir y ustedes se dan cuenta que la mayoría de estas sectas y de estas iglesias protestantes se están desapareciendo se están pervirtiendo ahora con obispos homosexuales parejas homosexuales dirigiendo esas iglesias todo eso se va desbronando se va acabando vemos estas mega iglesias fundadas en la prosperidad y se van cayendo y van pasando y esto nos damos cuenta que es la falta de sacramento la falta de la eucaristía es un golpe que Satanás le dio al cristianismo para este final del final de los tiempos el protestantismo porque todos los cristianos que están separados si estuviesen comulgando si se confesaran el mal en este mundo sería mucho menor pero el diablo nos hirió estamos sangrando esos cristianos que están separados nos deben doler a nosotros porque son hermanos en la fe pero están disminuidos como cristianos porque no tienen sacramentos y esos sacramentos los necesitamos como cristianos para enfrentarnos al demonio porque sin esa fuerza eucarística sin la fuerza de la reconciliación a través del sacerdote nosotros no mantenemos la consistencia de batalla que necesitamos en estos tiempos tan terribles que tenemos des en cuenta que en el sacramento de la confesión hay algo poderosísimo y es que parte de la demonología que nuestra iglesia enseña es el arrepentimiento sin arrepentimiento no hay salvación sin perdón no hay salvación por lo tanto el sacramento de la confesión se convierte en un instrumento de salvación vital e importante ustedes creen que es un accidente que Jesús con tanto afán apenas resucita y se le aparece a los apóstoles que están encerrados allí en ese cuarto y les instituye el sacramento a la confesión de las primeras cosas que hace les sopla al Espíritu Santo porque todavía no han recibido pentecostés y lo hace para que lo entiendan lo que les va a decir así de importante era y les dice les doy el poder para perdonar pecados o para retenerlos y ahí establece ese sacramento entre sus apóstoles él no le dio ese sacramento diciendo que todos nosotros podemos perdonarlo los pecados entre nosotros o retenérnoslos obviamente que eso es una autoridad eclesiástica a quien se la da y de ahí viene la jerarquía sacerdotal que tiene esa unción sacramental para desatarnos y que la iglesia es la única que tiene ese poder por eso no hay sacramentos en las iglesias separadas ustedes no ven sacramentos en las iglesias protestantes en las sectas ¿por qué razón no tienen? porque no tienen autoridad para tenerlos porque ellos no los pueden administrar y por esa razón ellos piensan que es que no creen en ellos pero lo que no saben es que ellos no los pueden utilizar porque no tienen autoridad espiritual para hacerlo y sin darse cuenta no los tienen porque no los pueden tener pero jamás lo aceptarían pero yo sí sé que esa es la razón esa es la razón mística por la cual los hermanos separados no tienen sacramentos es porque no los pueden tener los hermanos separados son los discípulos de Emaús que no entraron a la cena con el Señor y no vieron cuando partió el pan no lo vieron entonces van encendidos en el fuego la palabra hasta ahí llegan pero no entran a partir el pan con el Señor y por eso no lo ven tal y como lo vemos nosotros en la Eucaristía no lo ven sacramentalmente y esto es una fuerza que falta en ese cristianismo ya quisiéramos nosotros que todos ellos comulgaran que todos ellos se confesaran este mundo sería diferente porque son muchos millones los que están afuera de la iglesia y son cristianos si ellos estuvieran comulgando y confesándose el demonio estuviese mucho menos fuerte que lo que está hoy porque habría más luz en el mundo habría más fuerza la palabra no es suficiente entonces entendamos que con esto no estoy diciendo que la palabra no tiene fuerza porque en la palabra todo fue creado y primero antes de todo era el verbo y por eso no quiero que me interpreten mal con eso pero lo que quiero dar a entender es de que la misma palabra el verbo divino fue el que nos reveló los sacramentos eso no nos los inventamos nosotros y nos los dejó como armas contra el maligno eso es ustedes se dan cuenta que la estructura de nuestra fe en nuestra doctrina está edificada en una batalla espiritual toda nuestra iglesia está edificada para defender las almas del maligno en la travesía por el destierro usted lee el capítulo 12 el apocalipsis la mujer vestida de sol y se da cuenta de lo que es la iglesia que se va al desierto y está allí defendiéndose de ese monstruo que se quiere devorar su hijo y esto es algo que está claro de la iglesia militante la iglesia que está en batalla contra el dragón la iglesia que tiene que defenderse y tiene que tener los ojos abiertos para ver dónde está el enemigo y qué es lo que está haciendo y qué daño me quiere hacer para yo poderme defender y de ahí vienen todas las armas que Dios nos dejó con los sacramentos con la oración con las obras de amor con la entrega del sí que tenemos que darle a Dios porque hay una hay una realidad extraordinariamente peligrosa en el mundo que vivimos hoy y se llama el relativismo si nosotros no estamos conscientes de qué es el relativismo pues fácilmente somos relativistas y eso quiere decir que no entendemos lo importante que es darle el sí al Señor radicalmente y no tener un corazón dividido no tener una doble vida eso es lo que Satanás hace con el cristiano de hoy lo divide en dos lo deja en el mundo y en la iglesia entonces cuando está en la iglesia es de Dios cuando está en el mundo es del mundo ustedes se han dado cuenta que hoy es muy común encontrar católicos que son marxistas que son socialistas católicos digo así me ha pasado en mi tierra en Colombia encuentro católicos que están apoyando gente de izquierda gente comunista marxista socialista y son gente pro aborto pro homosexualismo pro ideología de género pro eutanasia y se consideran católicos y entonces dicen que es que hay que separar las dos cosas una cosa es la política y otra cosa es la fe y esto el diablo feliz porque ya los dividió ya los dividió y son uno con el mundo y pretenden ser uno con Dios pero la misma palabra dice no puedes complacer dos dioses Dios es un Dios celoso si no estás con Dios en todo no estás con Dios Dios nos dio todo y quiere todo no recibe pedazos el Señor nos entrega por pedazos y tampoco nos recibe por pedazos por eso hay que tener esa claridad de la unidad esa claridad de la entrega y el abandono total en Dios no podemos aceptar la mediocridad ni la tibieza no la podemos aceptar si queremos defender nuestra familia si queremos defender los niños si queremos defender la iglesia tenemos que ser una unidad tenemos que integrarnos con Dios y tenemos que radicalmente definirnos hacia la luz y no tener nuestro corazón dividido no pensar que actuamos en el mundo de una forma y en la iglesia de otra eso es imposible eso no es verdad es una mentira es relativismo eso es algo que viene del materialismo es algo que viene de todos los ismos es algo del abismo y de eso tenemos que cuidarnos precisamente porque la astucia de este ángel caído que gobierna todas estas fuerzas que se llama Satanás es demasiado grande y mucho más rápida que nuestra astucia por eso es que si nosotros no tenemos nuestra naturaleza humana completamente integrada a la naturaleza divina de Jesucristo el maligno nos tumba porque es un ángel caído que tiene toda esa sabiduría de ángel y que está mucho más adelante que nosotros en todas estas cosas y que ve mucho más allá porque está en la eternidad no está en el tiempo ni en el espacio se imagina la velocidad que tiene para hacer todo lo que hace y ver todo lo que hace y actuar en todo lo que actúa contra nosotros es increíblemente grande nunca lo pudiésemos dominar si no fuese por Jesucristo si no fuese por la fuerza que tenemos en el Señor y esa fuerza que tenemos en el Señor es una fuerza que la debemos concretar porque que se gana uno con tener muchas armas guardadas y sentirse muy poderoso cuando no las sabe disparar de nada le sirven lo que vienen es los ladrones y se las roban porque saben que uno no las sabe usar y esto es lo importante de tener claro las armas que tenemos las tenemos que aprender a disparar y de la única manera que podemos utilizar nuestras armas es si tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón que es el único que sabe cómo actuar con ellas y ese Espíritu Santo en nosotros es el que actúa el mismo Jesús describió con claridad quién era el paráclito y qué iba a ser y él dice él los conducirá los orientará todos los días de sus vidas él les dirá dónde ir qué decir qué hacer él es el que actuará en ustedes y eso es y no es que nos convirtamos en marionetas del Espíritu Santo eso no quiere decir eso quiere decir que el Espíritu Santo nos llena nos inunda de su amor y de su sabiduría y nos eleva a una realidad espiritual con la sabiduría de Dios para actuar sobre las fuerzas de este mundo y para no dejarnos caer en las garras del demonio eso es importante tenerlo claro cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida es poderosa y mire que este fin de semana estamos entrando litúrgicamente en esta fiesta de Pentecostés que valga la pena adentrarnos en esta realidad de Pentecostés para descubrir la acción del Espíritu Santo en nuestra vida que es importante tenerla clara qué es el Espíritu Santo quién es el Espíritu Santo qué hace el Espíritu Santo cómo actúa el Espíritu Santo y cómo hago yo para hacer un depósito real una vasija real del Espíritu Santo todo eso lo debemos tener claro porque si el Espíritu no actúa en nosotros de nada sirve nuestra vida es una vida estéril una vida que no da fruto una vida que no nos lleva a casa no llegaremos a nuestro destino el Espíritu Santo es la fuerza que nos lleva a la casa es la fuerza que nos guía es el camino porque es la luz del camino es aquel paráclito prometido por Jesús que debía venir para que nosotros lográramos lo que Él nos enseñó y por eso hay que tener claro que el arma más poderosa que nosotros necesitamos establecer como espada después de Jesucristo que lo recibimos en el bautismo es nuestro sí el sí que le debemos dar a Dios de la santidad de querer ser santos de querer ser obedientes de querer hacer la misión para la cual fuimos creados ese es el sí ese es importante decirlo porque si no lo damos estamos divididos el diablo nos tiene en el mundo y en la iglesia divididos cómodamente entre los dos y ni siquiera nos damos cuenta que estamos divididos porque así de astuto es Satanás pero yo les digo una cosa si ustedes quieren hacer un ejercicio espiritual importante en este momento piensen si están divididos a ver si ustedes tienen negocios con el mundo y pretenden tener negocios con Dios al mismo tiempo a ver si están jugando con eso porque si el diablo los tiene así los tiene destruidos ustedes no van para ningún lado así no se camina hacia Dios así está estancado y si en el momento de la muerte van a tener una sorpresa muy grande porque se van a dar cuenta que no recorrieron nada hacia Dios si se salvan por misericordia de Dios les toca empezar en un purgatorio desde cero aprender la lección del amor desde cero quedan en el estado más bajo purgatorio y es importante tener eso claro descubrir si estamos caminando hacia Dios y cómo estamos caminando y si hemos avanzado porque lo contrario estamos estancados y eso es peligrosísimo porque el tiempo es importante cada minuto cada segundo cada día cada año de nuestra vida cuenta es importante y esto lo debemos tener claro no podemos desperdiciar el tiempo de gracia en el que estamos sabemos que inmediatamente morimos comienza el tiempo de la justicia y ya no hay nada que hacer ya terminó este primer paso hacia la eternidad y dependiendo de cómo caminamos ahora es cómo vamos a terminar después y voy a pedirle al Señor su palabra y en esta palabra vamos a concluir todo lo que aquí hemos reflexionado les voy a leer de el Salmo 22 en algunos casos Salmo 21 y dice sufrimiento y esperanza del justo del maestro de coro sobre la sierva la sierva de la aurora Salmo de David Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mi queja de mis gritos y gemidos Clamo de día Dios mío y no respondes también de noche sin ahorrar palabras pero tú eres el santo entronizado en medio de la alabanza de Israel en ti confiaron nuestros padres confiaron y tú los liberaste a ti clamaron y se vieron libres en ti confiaron sin tener que arrepentirse yo en cambio soy gusano no hombre soy afrenta del vulgo asco del pueblo todos cuantos me ven de mí se mofan tuercen los labios y menean la cabeza se confió a Yahvé pues que lo libre que lo salve si tanto lo quiere fuiste tú quien del vientre me sacó a salvo me tuviste en los pechos de mi madre a ti me confiaron al salir del seno desde el vientre materno tú eres mi Dios no te alejes de mí que la angustia está cerca que no hay quien me socorra novillos sin cuento me rodean me acosan los toros de bazán me amenazan abriendo sus fauces como león que desgarra y ruge como agua me derramo mis huesos se deslocan mi corazón como cera se funde en mis entrañas mi paladar está seco como teja tú me sumes en el polvo de la muerte perros sin cuento me rodean una banda de malvados me acorrala mis manos y mis pies vacilan puedo contar mis huesos ellos me miran y remiran reparten entre sí mi ropa y se echan a suerte en mi túnica pero tú ya ve no te alejes corre en mi ayuda fuerza mía libra mi vida de la espada mi persona las garras de los perros sálvame de las fauces del león mi pobre ser de los cuernos del búfalo contaré tu fama a mis hermanos reunido en asamblea alabaré los que estáis por llave alabadlo estirpe de jacob respetadlo temedlo estirpe de israel que no desprecia ni le da asco la desgracia del desgraciado no le oculta su rostro le escucha cuando lo invoca tú inspiras mi alabanza en plena asamblea cumpliré mis votos ante sus fieles los pobres comerán hartos quedarán los que buscan a llave lo alabarán viva por siempre vuestro corazón se acordarán volverán a llave todos los confines de la tierra se postrarán en su presencia todas las familias de los pueblos palabra de Dios pues le damos gracias señor y lo bendecimos por este momento de reflexión y le pedimos que nos dé la sabiduría para que podamos utilizar estas armas que ya nos dio en nuestra iglesia católica para defendernos del mal amén